No tenemos nada que ver a nivel personal, yo respeto su vida, él respeta la mía y ya. El pasado 8 de octubre se cumplieron dos años de que Geraldine Bassan y Gabriel Soto disolvieron oficialmente su matrimonio al firmar el acta de divorcio. A través de un comunicado de prensa en ese momento, la actriz comunicó la gran noticia asegurando que iniciaba un nuevo capítulo en su vida. Pero este fin de semana varios reporteros encontraron a la actriz en el aeropuerto de la Ciudad de México y dejó bien en claro que ya no quiere que le pregunten acerca de Gabriel Soto. Tal parece ser que ahora la actriz va a cumplir su palabra, ya que desea iniciar este próximo 2021 sin tener nada que ver con Gabriel Soto. Si en algo se caracteriza bastante Geraldine Bassan, es el ser demasiado abierta con los medios de comunicación. Ella en todo momento ha dado entrevistas y mínimo responde una que otra pregunta. Pero en esta ocasión la actriz no quiso responder varias preguntas, pero sí dejó entrever que quiere dejar a Gabriel Soto bien en su pasado. Recordemos que hace poco salió un reportaje en el cual supuestamente Gabriel Soto había hablado con Geraldine acerca de su supuesta pareja. En esta se decía que Gabriel no estaba muy de acuerdo con el nuevo romance de Geraldine por todos los rumores que se han dicho sobre él. En primera la actriz ni siquiera ha confirmado este romance, pero lo que sí confirmó fue que ya no quiere tener nada que ver con Gabriel. Yo les pido encarecidamente que dejen de involucrarme con terceras personas que ya no tienen nada que ver en mi vida. Por favor, ni terceras, ni cuartas, ni quintas, ni décimas. O sea... Como lo hemos visto a lo largo de todos estos años, Geraldine se ha portado súper amable con los reporteros. Y a pesar de que tal cual no respondió las preguntas sobre Gabriel, ella sí les hizo ver que ya no quiere hablar de él. Ella aseguró que a nivel personal ambos no tienen nada que ver, y que tanto ella respeta su vida personal, como Gabriel respeta la suya. Obviamente Geraldine tiene dos hijas con Gabriel Soto, por lo cual así que digamos lo va a sacar para siempre de su vida es imposible. Pero tal parece ser que esa será la única relación que ellos tengan, porque ya no quiere verse involucrada con él. Mi vida soy yo, lo que quieran saber de mí va a ser a través de mí. No dejen de involucrarme con más que... Mira, yo creo que mi vida personal pues no le incumbe, así como mi vida, su vida personal a mí, pues no es de mi interés. O sea, la verdad es que cada quien lleva su vida y ustedes son los que ahora sí que nos revuelven otra vez. Fue la revista TV Notas quien aseguró que la actriz Geraldine Bazal mantenía una relación con el empresario Luis Rodrigo Mourinho. Información que por supuesto la actriz no ha confirmado ni lo va a hacer. La última pareja que se le conoció públicamente a Geraldine fue el actor argentino Santiago Ramundo, con el cual tuvo un muy breve romance. El 6 de agosto del 2019, ambos anunciaban la ruptura de su relación a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Todavía en esos momentos pudimos notar como Geraldine estaba algo interesada en dar a conocer su vida privada, cosa que en este momento ya cambió por completo. Principalmente el anuncio lo hicieron para evitar alguna versión falsa y maliciosa. Así que qué mejor manera de desmentir a diferentes medios de comunicación que dar la noticia por ellos mismos. Ese mismo día la revista TV Notas publicó un reportaje en el que supuestamente Geraldine Bazal le fue infiel durante un viaje a República Dominicana. Después de darse cuenta ni que diciendo la noticia a ella misma este tipo de medios no se detenía, la actriz se ha mantenido demasiado hermética respecto a su vida sentimental, lo cual reiteró en el reciente encuentro con los medios de comunicación. De igual manera mencionó súper amable que esta decisión ya la había tomado desde hace un tiempo. Para finalizar con esta entrevista, Geraldine Bazal se mostró muy comprensiva y admitió que sin prensa no hay artista y que viceversa, sin el artista no hay medios de espectáculos. Aquí la cosa es saberle jugar y principalmente saber manejar el escándalo. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Geraldine Bazal? ¿Crees que ahora ella nunca más vuelva a responder algún cuestionamiento sobre Gabriel Soto? ¿O simplemente la agarraron en ese momento con el sentimiento de no querer hablar de él? Al final de cuentas es el padre de sus hijas así que siempre tendrán una relación. ¿Será que los medios de comunicación quieran aprovecharse de esto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!